Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de información les tenemos Algo que quizás no mucho se esperaba Porque hasta hace muy poco el señor Villavicencio Se había declarado defensor del banquero Pero como piensa de último minuto Él cambia su discurso y ahora afirma De que el señor Lazo estaría detrás de todo esto Si es algo insólito porque dice que conocía Y no hizo nada Aunque no está directamente involucrado en la mafia Simplemente esta declaración Y lo que afirma él en su informe Ya es motivo suficiente para se vean De que habrá un juicio político y posiblemente institución Porque vemos que este informe del señor Villavicencio En vez de salvarlo Lo termina de hundir Estas son las novedades Aquí no hay confianza No hay amigos Y vemos que alguien más se le está virando al banquero Pudiendo prohibizarle una Un golpe durísimo A lo que es la poca defensa que tenía el señor Lazo Con esta novedad que ya confirma Que netamente el señor Lazo Prácticamente fue quien mandó a eliminar ese informe Porque perjudicaría a su familia Y a su entorno más cercano Esto la verdad puede ir a pillar Todo lo poco que le queda al banquero Y es lo que te vamos a contar hoy Por favor regala tu like Comparte este video Y suscríbete a todos nuestros medios oficiales Recuerda somos medios del pueblo Siempre por informarte No me quiero enrollar más de ti Mejor escuchar tú mismo A continuación Varios legisladores Del Frente Parlamentario Anticorrupción Y otros colegas asambleístas Hemos decidido Hacer un aporte Al país A la Asamblea Nacional Y el día de hoy vamos a entregar Este informe Al presidente De la Comisión de Justicia El país tiene que recordar Que las primeras investigaciones Sobre la presunta existencia De una Al presidente De la Comisión de Justicia A la Fiscalía A la Contraloría Al presidente Lazo Y al país Se llama Del caso Encuentro A León de Truya ¿Por qué? ¿Por qué este caso Que empieza Con el nombre de Encuentro Investigando una trama De corrupción Una presunta Trama de corrupción En el sector público Ubica un nombre Que se convierte En un puente Para un caso De un presunto Encuentro Como estructuras Narco Delictivas Rubén Operadores De la mafia Albanesa La primera empresa Que constituye Echérrez Con Drita Enchica Da cuenta Del año 2014 Durante El gobierno De Rafael Correa El 7 de julio Del 2021 A menos de dos meses De haberse posesionado El presidente Guillermo Lazo Recibió en su despacho A la comandante General de policía Tania Varela Y al jefe De investigación De este caso León de Troya El coronel José Luis Erazo Y el coronel Erazo Le informó Al presidente De la república Sobre esta investigación En la que aparecía Los albaneses El señor Rubén Chérez Y también se mencionaba A su cuñado Danilo Carrera Reitero En esta investigación Porque yo he conversado Con los oficiales No aparece vinculado Directamente El presidente Guillermo Lazo Pero si conocía Y luego Porque es mi obligación Como legislador Compatriota Es decir la verdad En enero de este año En una reunión Con el presidente Guillermo Lazo En el palacio El propio presidente Me comentó Que él conoció De este caso La presencia De la policía nacional José Luis Erazo Y un equipo De 11 Investigadores De primer nivel De la institución Policial Encargados De investigar Este caso Del narcotráfico Que tenía Vínculos Con una estructura Alvanesa Fue archivado Por orden De dos generales De la policía Estos generales Deben ser Investigados ¿Qué general Ojo A la comandante General De policía Desde entonces Tania Varela Y al jefe Antinarcóticos De este país El general Giovanni Ponce Este es El momento Grave Porque el propio Jefe Antinarcóticos General Giovanni Ponce Relacionado En el femicidio De María Belén Bernal A quien el presidente Guillermo Lazo Solicitó Su disponibilidad Y nunca Se fue ¿Sí? Este señor Dispuso La disolución Del equipo De investigación De uno De los mayores Casos De narcotráfico De este país Que tenía El apoyo De la policía Británica De Europol Y También De la DEA Y en la investigación Se ha confirmado Que el presidente De la república Conoció Este documento En julio Del año 2021 Y esto me confirmó El propio presidente De la república El 29 de enero En una reunión Sobre este tema Que él conocía Este caso Por esa razón Dicen que la apuñalada Que más duele Es la que no te espera Y al parecer Así lo es Porque vemos Que de todos Los frentes Que tenía abierto El señor Lazo El que menos esperaba Era que su amigo Su patrocinador Netamente defenderlo En la asamblea Presente la comisión De fiscalización Esté actualmente Atacándole Esto es algo Que no lo veíamos Venir Pero en el fondo Se dio sospechado Porque sabemos Que el señor Villavicencio Es oportunista Y nunca va a estar Del lado del que va a perder Aunque ya lo vimos En una derrota reciente Con lo que fue La consulta popular Esta vez Le quiere apostar El caballero ganador Y sabe que el Azo Por ninguno De los medios Que haga Va a poder resultar Favorecido En todo este gran Entramado Que se ha descubierto De corrupción Que aunque diga Al fondo Que no tiene nada que ver Igual al encubrir Ya lo convierte En pieza clave Responsable De todo lo que pasó En esta situación Con este informe Que deja de entrever Y no solamente En un medio normal Lo pone en la cara De los pauteros Dejándolos helados Diciéndoles Que el señor Azo Sabía y encubría De toda esta corrupción Hasta prácticamente Que ordenó Que la borren Esto es algo Que de verdad Le va a afectar Muchísimo alazo Y posiblemente Es el golpe fatal Que termine Pueda ir a pillar Lo que le reste De gobierno Y termine Haciendo dar un paso Al costado Por ahora Con estas novedades Nos despedimos Y si sirve más información Seguimos conectados Recuerda Deja tu like Y comparte este video Adiós mis amigos Chau 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 Tewo chau chau chau